Proclamo la fórmula Perón, Eva Perón, para la presidencia y vicepresidencia de la república. Para mí nunca nada fue fácil. Decirle que sí se necesita. ¿Y cómo se dice eso? Yo siempre fui una ilegítima, Juan. Una bastarda. Nunca tuve derecho a nada. Quiero que sepa que este es y va a ser el día más maravilloso de mi vida. ¿Cuál es tu nombre? Eva Duarte, coronel. ¿Te vas a jugar a fondo por mí? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañero? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? ¿Se los dio Perón? ¿Y a Perón le están haciendo una huelga? Una bastarda. Hija ilegítima. Una actriz. O sea, una puta. Somos enemigos del diario La Prensa y el diario La Prensa es nuestro enemigo. El diputado Cook es comunista, señor. ¿De cuánto comunista? Sí, de los nuestros. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura. Y nada más. La patria nos reclama, señores. Hay que hacer algo. ¿Qué es el peronismo, entonces? ¿Un gambalache? ¿Vos sos nazi? ¿Cook es comunista? Entonces me equivoqué, señor. Yo creí que la democracia... La democracia somos nosotros. Los que estamos con el pueblo y los demás son la antipatria, carajo. Negativo, mi general. Los aviones de la Marina no van a salir de su base. Creo que la participación de ustedes debería ser... ...un poco más comprometida, ¿no le parece? Y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer... ...que el peronismo que nació el 17 de octubre... ...es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Nosotros queremos derrocar al régimen peronista. Usted lo quiere reemplazar. Vá otra dictadura. Yo no renuncio a mi puesto de lucha. ¡Renuncio a los honores! ¿Por qué vos no podés ser vicepresidente? Te pueden amar, te pueden odiar, te pueden llevar en el alma. Se puede contar una historia irreal, pero olvidarte no.